Le decía que este amigo que iba acá lo cortó. Estaba pasando atrás de mí y lo cortó. Le decía que ayer él me dijo, ¿Tienes algo de comer? Oh, claro que sí, espérate. Y le saqué una caja de cereal y le di leche y una cuchara. ¿Pero qué hizo después? Que yo me iba al baño y tal que me apura para ir al baño y él se adelanta y entra al baño y quiero ir a los otros dos baños que están cerca, en el mismo lugar donde vivo yo. Estaban cerrados y el estomago se revolvía y lo vi pasar y le dije, ya no me pidas más de comer porque de esa manera yo no hago problemas, me evito líos y les hablo por el chip. Y no tengo nada que estar discutiendo que, oye, ¿Por qué hiciste esto? Que no se puede decir tampoco. Porque es una relación que llevo con ellos de años. Y Dios me enseñó cómo debo conservar esta relación sin que me perjudique. Y no solamente con los pacientes. Con todos. Bueno, yo les explico más, ¿eh? Bueno.